Un mejor Santa Rosa es posible ¡Con Larry Clemente! ¡Hasta la muerte! ¿Cómo estás? Para que las obras continúen, Larry Clemente, te quiero Mi negro, Larry, gana porque gana, todo así es Larry, Larry, estamos continuando Larry se le quema Agradecidas con él, agradecimos todas las patentes Que siga adelante, que ella va a ganar Para que de nuevo, va a ganar Gracias, gracias Siempre, Larry Clemente, Santa Rosa con el pueblo Todos, 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 con Larry Clemente Porque ganamos por Larry, ya sabe Larry se la lleva de nuevo Vamos a ganar por un mejor Santa Rosa Larry se la lleva de nuevo Larry Clemente, que viva el calabo Ahí está junto a ellos Toda la vida, toda la vida con ellos Para que las obras continúen Para el cambio Para el cambio Para luchar por nosotros Larry Clemente, la vida querida Se la lleva, mi ñaño Siempre va a ser un héroe de camello Siempre para el año Estoy segura que ganan ¡Viva! 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 ¡Viva Javier Medina! ¡Viva Javier Medina! ¡Viva Javier Medina! ¡Viva Javier Medina! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Larry es todo. Futuro alcalde de Santa Rosa, amigo. No hay nada que ser un ciento por ciento. Él tiene que seguir como alcalde, carajo. ¡Oh, Larry! ¡Larry te amo! ¡Todo un pueblo unido! ¡Oh, Larry! ¡Ya sabes, amigo! ¡Larry es todo! ¡Gánalo, gánalo, Larry de una! ¡Viva Javier Medina! 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 ¡Viva Javier Medina